A todas las familias, bienvenidos, hoy estamos con cariño y yo quiero, yo quiero contar tus agradecimientos especiales para toda la gente que asistieron, con cariño papá. Bienvenidos a todos los familiares, vecinos, tribus, hermanos, que lindo. Que lindo. ¡Aquí nada ya guaje! ¡Aquí nada! ¡Aquí, aquí! ¡Nunca el ruso! ¡No me olvidas! ¡Nunca la esquina! ¡Y en España es un encuentro, lujen! ¡Y aquí! ¡Vamos! ¡No me fijes, vamos! ¡Pamito! ¡No me olvidas! ¡No me fijes! ¡No me fijes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,ves! ¡Está curando el lujo, tu florín! ¡Un, dos, uno, tres! ¡No te cuento el lujo! ¡Vin, fin, fin, roquina! ¡Voy a con! ¡Lo cantamos! ¡Voy a con lo que dice, dice, dice! ¡No te cuento el lujo! 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 Tan que imagina su sem Nest y una verdad mirada Tu el infamy un cuadro para la verdad ¿Dónde está el momento más alegre? ¿Dónde están los bailes unas mismas que le gustan a oferta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡Vamos a comer, señores! ¡Vamos a brindar este goce! ¡Toma la gloria, toma la gloria! ¡Ahora, ahora! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Bien, bien, bien! ¡Cocilladito! ¡Cocilladito! ¡Cocilladito arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Así, así! ¿Dónde están los nobles? ¡Los nobles! ¡Los novios! ¡Se ven a hacer con los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Aquí alguien quiere casarse ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Cocilladito! ¡Ven a la la luz! ¡Los novios! ¡Maila no! ¡Maila no! ¡Re Excellent! ¡Rigo! ¡Gracias! ¡salud! Salud por todos ustedes Venciendo a RAS Se lo merecen